Lo cierto es que con este curso incrementamos 4.5, 4.5 puntos, valga. Entonces, fuimos a tasa de excelencia y sacamos 87.13, el lugar número 23. Creo, y lo digo con mucho cariño, con admiración, pero sobre todo para decirles a quienes nos escuchan que vale por mucho la pena esta inversión. Es la microinversión que hemos hecho que nos ha dado mejores resultados. Entonces, felicidades a ustedes, Kim. Nuestra gratitud eterna, porque este aprendizaje nos va a llevar a mejores precios. Kim, ahí tengo yo, tenemos, perdón, pues 25 mil libras todavía de café. Ya no queremos venderlo como nos lo dan en plaza. Nos pagan en bolsa por 6. Entonces, valió por mucho la pena. El curso no únicamente nos orientó para ser mejores. Nos dio algo intangible, dicha. La felicidad que no se compra, Kim. Que se obtiene de tu éxito, de tus logros, de las cosas que puedas tú realizar en la vida. Entonces, ustedes, tú y Julián, son ángeles bendecidos. La primera dificultad es el desconocimiento. Es la dificultad número uno. Cuando tú tienes la oportunidad de ser asesorado por profesionales y te lleven de la mano, todo se facilita. Lo otro es voluntad y disciplina. Hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ahora. Más tarde es tarde. Es ahora. Entonces, así iniciamos y arrancamos. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, eureka. Al fin lo vamos alcanzando. Entonces, el curso es inductivo, instrucciones precisas, pero hay que hacerlo.